Los jóvenes nacidos en 2006 pueden solicitar el bono cultural joven del gobierno de España hasta el 16 de septiembre. El teniente de alcalde de juventud, David Ramos, ha animado a estos jóvenes que cumplen o han cumplido los 18 durante el presente año a que accedan al portal habilitado por el Ministerio de Cultura y formalicen la inscripción a través de clave con registro básico o avanzado o certificado digital. Ramos ha recordado que el bono cultural joven es una ayuda directa de 400 euros para adquirir productos, servicios y actividades culturales a quienes cumplen 18 años. Se trata de una ayuda del gobierno de España para los jóvenes españoles nacidos en 2006 o para aquellos que tengan en el país la residencia legal para los solicitantes de asilo desplazados temporales o extutelados.